En tu mirada veo la claridad Siempre en tus brazos tengo solos Estar contigo es mi necesidad Y amarte tanto siempre es poder Que extraña seducción me abrace el corazón y el alma Que forma de creer que tengo con tu piel Sálvame en tu mirada Amándote después de ti no hay nadie Amándote antes de ti la nada Soñándote amándote Encancerado en tu visión de amor Tanto por hecho, hecho con tu amor A que los brazos puedo ir a soñar Siempre en tus brazos Siempre en tus brazos Siempre en tus brazos Siempre en tus brazos Que extraña seducción me abrace el corazón y el alma Que forma de creer que tengo con tu piel Sálvame en tu mirada Amándote después de ti no hay nadie Queriendote Queriendote Cambiar ya de ti no hay nadie Amándote Amándote después de ti no hay nadie Amándote después de ti no hay nadie Llorándote Abriándote Amándote Gracias por ver el video Gracias por ver el video